A la hora de la noche se pronuncian por versiones de moradores sobre la vereda de acá de CECOS. Pueden observar el movimiento policial y militar que ya está jugando para precautelar la escena del crimen. Varias vainas ya percutidas son las que se encuentran sobre el piso. Me imagino que están a la espera de que llegue criminalística para que justamente haga el levantamiento de indicios balísticos que se encuentran sobre el piso. Cuando son exactamente las 20 horas con 58 minutos nosotros transmitimos en vivo lo que está sucediendo en Esmeraldas. Ya con esta suman la tercera muerte violenta del día de hoy. La primera se habría originado justamente en el sector de las riberas del río. La segunda se originó justamente en el valle de San Rafael donde queda la piscina de Don Vini. Y la tercera pues sería a esta hora cuando ya pisan las 9 de la noche. Ya sería la tercera muerte violenta de hoy. Amigos, ustedes pueden observar el movimiento policial. Indican que también la víctima había sido justamente propinados varios disparos en su cabeza en las afueras de su vivienda. También conocemos tras cámaras por moradores del sector que justamente la víctima habría sido un taxista. El cual se presume que venía pues llegando justamente de su trabajo. Ahí observan ustedes que ya van llegando miembros de criminalística de DINASET. Y así como policías nacional que justamente se encuentran acá tratando de laborar. Bien amigos, ustedes pueden observar el cuerpo ya sin vida de este ciudadano que viste ropa negra, pantalón corto, camiseta. Todavía creo que no han llegado familiares, ¿no? Los familiares sí, están los familiares también ahí. A la espera pues de que la policía haga el levantamiento del cadáver para justamente poder ellos hacer el trámite de ley para poder retirar el cuerpo. Pues pues y me imagino que ser velado como es normal. Bien amigos, ustedes pueden observar esto justamente es en la calle México y Panamá a pocas cuadras de la Inmaculada en toda la subida, ¿no? Ahí observan ustedes el cuerpo tendido ya sin vida de este ciudadano que habría perdido la vida. Ya con este sería el tercero el día de hoy. Volvemos a repetir, es el tercer muerto el día de hoy, hoy jueves. En horas de la tarde se habían originado dos. Y a esta hora de la noche ya cuando son las nueve y un minuto pues se originaría el tercero. Ahí observan ustedes la autoridad competente, en este caso criminalística y Dinased y el fiscal de turno se encuentran en el lugar recabando indicios con las personas que se encuentran en alrededor. Y así pues también como me imagino el levantamiento de vainas ya percutidas, las mismas que me imagino están sobre el piso y poder así tratar de esclarecer este nuevo crimen en Esmeraldas. Desde aquí, desde nuestro estudio de Noticias al Instante, damos justamente ese abrazo fraterno a los familiares que de esta irreparable pérdida. Ustedes pueden observar, ya se ve movimiento como hoy en la tarde con justamente la persona que fue victimada en el sur de la ciudad. También los familiares llegaron muy alterados, como es debido, por la pérdida de su ser querido. En todo caso, nosotros llamamos a la paz. Esmeraldas siempre ha sido un lugar reconocido turístico. Siempre ha sido un lugar de paz donde la gente siempre ha venido pues a recrearse un poco, a tratar de salir del estrés. Y en estos momentos vivimos esta etapa de violencia, no solo en Esmeraldas, sino a nivel nacional. En Guayaquil a diario se ven de 10 a 12 muertos. En Esmeraldas ya solo hoy suman 3. Me imagino que de a poco ahí están llegando los familiares, como ustedes pueden observar. Una escena bastante desgarradora a esta hora de la noche, amigos. Qué tristeza tener que nosotros transmitir esta información. En todo caso, es nuestro trabajo y nuestro deber hacerlo día a día en las calles. Qué escena tan desgarradora, amigos. Nosotros desde acá siempre llamamos a la paz, a los esmeraldeños. Vuelvo y repito, somos de paz. No es bueno, la violencia no es buena. Nuestros hijos crecen día a día y en todo caso, ellos se van criando en medio de una etapa de violencia bastante fuerte. Ahí ustedes pueden observar a esta hora de la noche lo que se vive acá. Los familiares se encuentran cerca al cadáver de su ser querido, tratando de ver qué es lo que sucedió. En todo caso, indican que también el ciudadano se dedicaba al taxismo y que minutos antes habría dejado su vehículo de trabajo y se había movilizado hasta su hogar que queda justamente en la México y Panamá, en donde se dirigía ya hacia su domicilio y cerca a la puerta de ingreso de su vivienda fue victimado. Varios impactos de balas fueron los que perforaron su cabeza y posterior pues habrían estos sujetos en motocicleta, habían procedido a huir del lugar. También comentan que un vehículo, un tercer vehículo, pues también habría estado en la escena del crimen y que ya minutos antes moradores indican que ya estaría pues movilizándose por el sector, haciendo el respectivo seguimiento pues para poder tratar de darle la ubicación al ciudadano que hoy es victimado. Tercera víctima en Esmeraldas, repetimos. Amigos, esperamos que de todo corazón Esmeraldas cambie esta escena mala en Esmeraldas. Bueno, también nos indican que en el sur de la ciudad en este momento también se habría originado otro sicariato en la ye de Vuelta Larga. Justamente en este momento nosotros vamos a tratar de cortar la información que estamos generando desde acá para podernos movilizar hacia el sur de la ciudad. Justamente en Vuelta Larga se genera otro sicariato. También nos indican que en el sur de la ciudad también se habría originado, bueno, habrían tratado de tirar una granada, presuntamente no sabemos, aún vamos a tratar de buscar información. Dice por acá una granada, una bomba, en voluntad de Dios, perdón, en voluntad de Dios dicen que también un intento de explotar. Dios mío, Esmeraldas se está volviendo. Créamelo que nosotros desde acá, desde nuestros micrófonos, nos encontramos bastante sin palabras. En todo caso somos humanos también y nos toca transmitir este tipo de situaciones, ahí llegan los familiares. Y en el sur pues nos indican otro sicariato a esta hora de la noche. En el sur de la ciudad, en la ye de Vuelta Larga nos indican otro sicariato. Vamos a movilizarnos hasta el punto para que ustedes puedan tener más información. Amigos, ustedes pueden observar aquí la escena tan desgarradora por parte de sus familiares que se encuentran a esta hora de la noche llorando a su ser querido que fue victimado en la puerta de su casa. Bien amigos, nosotros de esta manera nos despedimos desde acá, desde la México y Panamá, en donde se genera esta información, nueva información, tercer asesinato en Esmeraldas el día de hoy. Aquí, ustedes pueden observar, ahí la policía está justamente buscando la escena del crimen, pues buscando vainas ya percutidas para poder ellos esclarecer y ver qué calibre de munición sería la que se habría disparado el día de hoy. Bien amigos, indicamos nuevamente otro sicariato en la ye de Vuelta Larga. Ya con este sería el cuarto, el cuarto asesinato el día de hoy, jueves 10 de febrero. No, marzo, perdón, de marzo. Bien amigos, de esta manera nosotros nos despedimos, tengan ustedes una excelente tarde. No, no, parece que, no, juegos artificiales, sí, juegos artificiales, sí, indicaban que era una nueva balacera, pero no, son juegos artificiales que se encuentran explotando a esta hora. Bien amigos, de esta manera nos despedimos desde acá, desde la México y Panamá, donde se genera la noticia, el tercer muerto de este día jueves 10 de marzo. Indicamos el cuarto, se encuentra en la ye de Vuelta Larga, nosotros nos vamos a trasladar hasta ese lugar en donde se genera el cuarto muerto el día de hoy. Tenga ustedes una excelente noche, Dios me los bendiga.